Un niño de tres años, atención, se convirtió en la octava víctima mortal a causa del dengue. Si es, el menor murió en una de las camillas del Hospital César Garaybar de Iquitos en la región Loreto. Se supo que el niño sufrió sangrado y fiebre alta durante seis días. Al parecer los padres lo llevaron demasiado tarde al centro de salud. Así es, y según la Dirección Regional de Salud de Loreto, los casos de dengue en la región aumentaron a 2.526 y en menos de una semana al menos 500 de estos casos de pacientes con este mal llegaron a los centros de salud de Iquitos.